La actriz argentina Thelma Fardín celebró el lunes la condena en Brasil a seis años de prisión para el también actor Juan D'Artes, a quien acusa de haberla violado en 2009 cuando era menor de edad. La decisión fue aprobada con dos votos a favor y uno en contra de los miembros del Tribunal Federal de Sao Paulo. D'Artes puede apelar la sentencia y mientras no sea definitiva, seguirá en libertad. El proceso se lleva a cabo en Brasil, ya que D'Artes nació en ese país y la ley brasileña impide la extradición de un ciudadano natural por cualquier concepto. Lamentablemente, a pesar de que hoy mi caso tuvo justicia, no es la realidad de la mayoría de los casos. Y por eso hoy esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para todas esas personas que hoy todavía están sufriendo algún tipo de abuso. Fardín, de 31 años, denunció en diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Nicaragua que había sido violada por D'Artes en un hotel de Managua durante una gira del elenco de la serie televisiva juvenil Patito Feo en 2009. En ese entonces ella tenía 16 años y el actor 44. Mi recorrido nunca tuvo que ver con querer buscar venganza o una represaria. Para mí lo importante era ir y rescatar a esa niña de 16 años que fui y darle algún tipo de reparación, de sanación. La demanda desató una ola de apoyos entre figuras del teatro y la televisión de Argentina, en medio del auge del movimiento Me Too creado en Estados Unidos. Dos días después de que Fardín revelara su caso, las llamadas al número de asistencia por violencia de género de Argentina aumentaron más de un 1.200%, de acuerdo con datos oficiales. Gracias.